Ay, igual, hay que hacer esto. Muchas gracias por la presentación. Y como siempre está Camilo Martínez con nosotros. Tienes arroba escritor de cosas, me quieren seguir. Entonces, listo, empecemos con el tema que ya acabamos de decir, que es Google I.O. Entonces, aquí el señor se va a ir a una máquina voladora mágica, va a llegar a San Francisco. ¿Es la primera vez que viaja en avión? No. ¿Sí? Ya sabía que sale del país, entonces estamos muy emocionados por eso, por él. Entonces, queremos saber qué es Google I.O. O sea, yo conocí Google I.O. cuando entré a Ender, no sabía que existía antes. Y asumo que muchos de nuestros lectores tal vez no están muy familiarizados con el evento porque no es tan masivo como otros eventos. Yo pensaría que la mayoría de los lectores están familiarizados. ¿Un 80% o 90%? Sí, un 80% está familiarizado. Entonces, ¿qué es Google I.O.? Bueno, pues en los últimos años, este tipo de conferencias han tomado mucha relevancia porque actualmente en las plataformas hablamos mucho de que los desarrolladores son lo más importante para que una plataforma sea exitosa. Sí. Y, pues igualmente, yo creo que no todo el mundo sabe la importancia de Google I.O. Porque igual Google I.O. es un evento que se realiza desde el año 2008. Esta es la octava edición. Pero ya 2008 está lejos. Pero es... No, no. Es relativamente nuevo. Esa es 7 años. ¿Ves? Es relativamente nuevo y hasta ahora estamos empezando a mirar la verdadera repercusión de este tipo de eventos. Entonces, ¿qué es lo importante que realmente pasa en Google I.O.? Regalan cosas. ¿Qué van a regalar este año? Regalan cosas. Oiga, sí. El año pasado regalaron un... El año pasado. Un Chromecast. ¿Qué está conectado allá atrás? ¿Ustedes sabían que el año pasado regalaron un Moto 360? ¿Para hay que inscribirse para que llegara posteriormente? De hecho, nosotros... O sea, no. De hecho, sí. Exactamente. Fui nuestro periodista, José Peña Redonda. Fue. Nuestro editor. Fue y reclamó el... ¿Cuál fue? El Moto... El G-Watch. El G-Watch. Y tenía que inscribirse después para que le llegara el Moto 360. Y nos inscribí. Y nos inscribí. Entonces, nunca llegó. Nunca llegó el Moto 360. Entonces, yo espero... Escribirme para que... Escribirse a todo. A todo lo que se pueda. Sí. ¿Qué es lo que nos va a... Igual, ¿qué es lo que van a dar? ¿Qué es lo que supuestamente van a dar? Él apuesta por un... Un Chromebook Pixel. Yo digo... La segunda edición. La segunda edición. Porque pues ya me pasó a regalar una vez un Chromebook Pixel. Yo creo que este año también lo van a regalar. Pero bueno, no. Vamos con un listado de cosas que tenemos. ¿Pero qué es Google Adiós? No me han dicho qué es Google Adiós. Pues es la conferencia de desarrolladores que hace Google. La idea es como... Bueno, tenemos Android, tenemos Google, tenemos Chrome, tenemos un montón de servicios. Pero necesitamos que ustedes, desarrolladores, desarrollen. Entonces, paguen un montón de plata para escucharnos hablar de cómo son estas herramientas. Y a cambio, les vamos a dar aparaticos. Ok. Pero es todo acerca de software. O sea, lo más importante ahí es decirle a los desarrolladores. Hemos liberado tal API. Tenemos tal cosa nueva. Queremos que ustedes la miren, la prueben y miren a ver qué pueden hacer además de esto. Y esto es decir que tenemos un listado de temas y efectivamente lo tenemos. Y el primero es... O sea, hasta ahora, si por mucho los colombianos han estrenado Lollipop hace dos meses, un mes probablemente. Y ya estamos hablando de una nueva versión de Android. Entonces, ¿qué queremos de la nueva versión de Android? Y qué es lo que tanto queremos cambiar la de Lollipop. Primero que todo, ¿usted cree que el cambio sea significativo como para que ya cambiemos de Android L a la siguiente letra que sería M? Yo creo que no. No sé. Por ahí dicen las malas lenguas que parece que Google quiere renovar cada año su sistema operativo. De manera grande. Pero yo creo que por lo menos una de las cosas que más se nota que es el diseño es probable que sigan con el material design o diseño material. A mí me encantaría eso. Estaba pensando que la palabra de... ¿Cómo es que odian? Odian que yo diga diseño material. Ah, material design. Yo pensé que odian el material design. No, a mí me encanta. Yo espero que se queden con eso y demás que es una identidad que ya tiene Android. Que Android no tiene mucha identidad más allá de ser como un sistema operativo estéticamente revuelto. Pero gráficamente empezó a desarrollar una identidad desde Ice Cream Sandwich en adelante. ¿Con qué? Como... Seguía haciendo un revuelto ahí de malo. Sí, era como cibernético. Exactamente. Pero creo que el material design es algo más aterrizado. Pero entonces queremos que se mantenga material design para la nueva versión de Android. Sí. Pero entonces queremos que cambie el Ollipop para allá. Las notificaciones. Eso estaba a punto de decir. Las notificaciones. Si bien son buenas en un sentido. La... Digamos, la pantalla bloqueada son chéveres. Todavía le falta mucho. Por ejemplo, usted está jugando algo y en pantalla completa... Y sale la notificación. En cualquier momento. Es más, cuando grabamos pantalla para algunos videos acá y salen notificaciones a los chats. Es terrible. O sea, uno asume que ese tipo de aplicaciones van a ocultar toda la pantalla y aún así sale la notificación. A mí también me molesta. Eso es un buen punto que quisiéramos cambiar. Yo tengo curiosidad sobre una cosa. O sea, Enrique insistió mucho que iba a poner un contador cuando empezáramos el podcast. Sí. ¿Hay un contador, Enrique? No, no hay un contador. Oh, qué interesante. Viste, no, no importa. Bueno, no puede poner. No, igual son... Tenemos cuatro temas. Estamos más relajados que la vez pasada. Que eran seis y a ti teníamos lo del ministro y no sé qué. Es que hemos aprendido una lección y es que al parecer los podcasts cortos también gustan. Sí, también. Entonces vamos a probar hoy a hacer el topro un poco más corto, pero al mismo tiempo más relajado. Tomándonos nuestro tiempo para hablar de los temas. Entonces, ¿qué sigue en la lista de temas de Android? No, pero eso es lo único que queremos ver en... No, faltan más cosas. A ver, ¿qué? ¿Es lo único que queremos ver en el nuevo sistema de Android? Notificaciones y ya. O sea, no queremos nada más nuevo. No queremos copiarle nada a Windows Phone o a iOS. ¿Nada? ¿Qué le gustaría saber ahí? ¿Qué funciona en iOS que no ha llegado a Android? ¿O eso existe? No, la mayoría de cosas son... O sea, tienen un paralelo equivalente en Android que está muy bien. O sea, yo creo que Android ya está en un punto que está nivelado con el mejor sistema operativo que haya en el mercado si no es que en el momento Android es el mejor sistema operativo móvil que hay en el mercado. Entonces, ya los cambios que hagan tienen que ser definitivamente mejorados, las embarradas y los errores que tienen en su experiencia de usuario actual. Y si se les ocurre algo nuevo, pues genial. No sé, o sea, ¿qué es lo que sigue? Que se copien de iPhone y le pongan Force Touch y todas las cosas nuevas del... No, yo creo que la cosa divertida acá es esto. ¿Qué va a pasar con los relojes? Porque Apple Watch se lanzó y ha vendido como cuatro millones de unidades y es literalmente una ciudad pequeña. En un mercado en que la gente piensa que los smartwatches no se venden. Sí, exactamente. El equivalente a una ciudad pequeña tiene smartwatch. La mitad de la población de Nueva York tiene un Apple Watch. Entonces, ¿qué va a hacer Google? Porque sabemos que Samsung va a sacar su propio reloj con su Orbeez y seguramente va a tener Tizen como sistema operativo, pero ¿qué va a hacer Google? Acaba de actualizar Android Wear a la versión 5.1.1, pero ya eso no basta. O sea, que yo ahora, el reloj que ya tenía y ahora puedo utilizar Wi-Fi. Es como... Bueno, pero aquí, entonces ahí la pregunta... Con tu actividad con iOS, por ejemplo. Eso sería genial. Eso sería... Y seguramente va a pasar. De pronto no es mercado porque... Los usuarios de Apple son muy fieles a la marca, pero si es un golpe fuerte porque entonces la gente va a decir, bueno, este reloj tiene un diseño interesante, es mucho más barato, tal vez me pueda servir más. Pero de todas maneras, yo todavía creo que los relojes no son para mí, por lo menos. ¿No es el mercado? Me molestan bastante los relojes inteligentes. Digamos, hablemos de Colombia. ¿Hay un mercado de smartwatch en Colombia? No. Lo vemos que tal vez si llega el Apple Watch, cuando llegue, ¿habrá un mercado para eso? Probablemente. Es que esa es la cosa con Apple, que incluso en países como Colombia, en la adopción de tecnología es a una, digamos, a una velocidad más lenta. Cuando llega Apple, abre el mercado. Cuando llega Apple, un montón de snobs van a ir a comprarse el Apple Watch. Si te compras un Apple Watch y no eres un snob, tranquilo, esa es una opinión aquí solamente. Enter.co no tiene opiniones en el podcast. Bueno, el punto es que un montón de personas por moda van a comprarse el Apple Watch. Otro montón de personas van a creer que de verdad el Apple Watch es un producto que vale la pena y significativo como uno de nuestros lectores, Juan Camilo Montoya. Juan Camilo Montoya es una gran persona que nos prestó desde ahí, está entregado a la tecnología y a los productos Apple, entonces a mí me parece que hay mercados y si desde ya las personas están haciendo todo lo que pueden para conseguirlo, sin que no haya llegado oficialmente a Colombia, cuando llegue pues lo van a comprar un montón. Eso sí, la vaina es que como no es un teléfono, no van a haber planes, sino la única forma de comprarlo al parecer va a ser por distribuidores tipo MaxCenter, iShop, Retailers normales, Retailers, Éxito, Falabella, pero no con los operadores, entonces falta ver cómo eso juega en la adopción de dispositivos de esta clase. Pero bueno, más allá del mercado, ¿qué tiene Android Wear que no tenga el Apple Watch? ¿Tiene alguna cosa que le tenga que enviar el Apple Watch a Android Wear en este momento, antes de Google I.O.? La verdad, no, ¿verdad? No, el Apple Watch es un reloj superior, o sea, no es como que de verdad la gente necesite tener un Smart Watch porque no lo necesitan, pero dentro de lo que ofrecen actualmente los Smart Watch, el Apple Watch hace mejor todas las cosas que hacen los demás Smart Watch, entonces, ¿qué va a hacer Google? Esa es mi pregunta, o sea, si tienen que hacer algo, un cambio radical, algo. ¿Qué podrían hacer entonces para competir en ese campo, Enrique? Yo no lo vería realmente el fuerte, o sea, como la oportunidad que tiene Google en este momento del mundo, no lo vería tanto como inventarse un reloj definitivo, como otras cosas que sí pueden hacer para que su sistema mejore mucho más. Inclusive quería retomar de nuevo qué es lo que esperamos de Android y es algo que pensaba yo en estos días y es el manejo de, digamos, de la memoria o del almacenamiento que tienen los dispositivos. Muchos dispositivos tienen, no sé, el Samsung trae 64 GB, 128 GB, pero esos no son los equipos que más se venden. Un equipo como el Moto G, 4G tiene 8 GB y aunque tiene almacenamiento externo, no todas las aplicaciones se pueden meter ahí y el equipo se empieza a llenar de cosas. Y si yo tengo que hacerle mantenimiento y tengo que estar fijándome cómo le borro archivos, cómo hago cosas, no me imagino una persona que no, o que le da pereza o que no sabe cómo hacerlo después de un año. Porque no hay enter y no hay nuestros trucos para hacerlo. Sí, pero es que después de un año, ¿cómo va a tener su equipo? O sea, se va a enloquecer tratando de hacer una llamada. Y yo creo que Android tiene un, digamos, algo que mejorar ahí porque la mayoría, o sea, la base de usuarios de ellos están en las gamas bajas, que son las que menos espacio de almacenamiento interno tienen. Claro. Bueno, listo, entonces estamos hablando de que competir con Apple a través de los Smartwatches, ahora hablaremos de cómo puede competir con Microsoft. Microsoft tiene un montón de proyectos, por así decirlo, locos. ¿Cómo se llama el otro? Díganle el nombre que a mí siempre se me olvida. HoloLens. HoloLens. ¿Qué puede presentar Google en Google I.O. que sea como, wow, esto es el futuro? La integración. Las 2.0. ¿Será? Yo sí creo, pero no en el Google I.O. O sea, yo creo que va a ser como una cosa separada con su propia estrategia mediática. Entonces no, listo. Yo lo veo más compitiendo con Microsoft en el terreno corporativo. Ok. Porque Microsoft está metiendo de lleno a, vamos a ofrecerle Office a todo el mundo, vamos a ofrecerle que su equipo se vuelva un computador. Y Google, ¿qué va a hacer con eso? Porque entonces la gente de la oficina va a decir, pues yo prefiero este equipo que puedo cargar todo mi equipo acá, todo mi computador acá a otro dispositivo. Bueno, eso es complicado porque digamos, o sea, yo sí veo que la competencia más obvia que hay ahorita de Microsoft y Google es en el campo corporativo, pero ya llevamos más o menos un año sin que haya una actualización significativa en Google Docs, en Google Office y si estamos oyendo de no solo promociones, sino como cambios significativos en la interfaz de Office 365. Y yo siento que Google, aunque está creciendo, le ha bajado un poco el ritmo a la aparición pública. O sea, como que Google ya no se muestra tanto como se mostraba antes, que sacaba un video, hacia un evento. De hecho, de unos años para acá, dejaron de hacer eventos para lanzar las líneas Nexus, que era algo que estábamos acostumbrados, bueno, no acostumbrados, pero se alcanzaron a lanzar dos, dos Nexus en evento específico por las fechas de octubre y los últimos Nexus que se han lanzado han sido lanzamientos discretos. Yo sí creo que Google ha dejado de hacer tanta bulla, como tanta pantalla, que Microsoft y Apple de alguna manera sí lo están haciendo, entonces es necesario jugar un pantalla. Yo sí creo. Es súper importante porque es que cómo la gente va a saber de los productos que ellos tienen si no están... Si no es entrando en Enter. En Enter pueden enterarse. Digo, en Enter, entrando en Enter, obviamente. Pero Google se ha ido más por otro tipo de proyectos no tan orientados al consumidor de manera directa, pero aún así orientados al consumidor de manera de servicios. O sea, miramos Google File, su operador, que seguramente van a hablar un montón de Google File en el Google I.O., aunque yo no sé qué tanto los desarrolladores pueden hacer dentro de esa plataforma. No, no creo. ¿Sabe qué podrían hacer? Y se llama un hito. Expliquen qué es. Ah, bueno, Google File es el operador de Google que viene únicamente con... Que es maravilloso. Por eso yo quiero un Nexus 6 solamente para tener Google File. Ah, eso lo probó. Y bueno, Enrique hizo el revivio del Nexus 6 y le gusta. Bueno, entonces Google File, usted puede tenerlo y la idea es que su línea telefónica no necesita que usted tenga recepción de señal, sino con tal de que tenga Wi-Fi o conexión a internet de cualquier tipo. Usted tiene línea telefónica, usted tiene todos los servicios de Google y el roaming funciona de esa misma forma. Así que en cualquier país que usted esté, con tal de que tenga conexión a internet o alguna de las señales que estén haga parte de la red de aliados que tiene Google File, usted va a poder tener señal y va a poder realizar llamadas. Entonces a mí me parece genial Google File. Lo que le iba a decir era como, de pronto, si Google se lo propone, puede hacer tratos con ciertos desarrolladores para que sus aplicaciones tengan datos ilimitados dentro de Google File. Sí, otra vez aquí, internet.org, vuelve acá. David, ¿por qué odia internet.org? No, pues eso sería, obviamente tendría problemas con la neutralidad en la web, pero ya estamos, ya todos los superadores se pasan por la raja de la neutralidad en la web y les importa un pepino. Pues es que nunca ha habido realmente... Neutralidad. Neutralidad. Sí, es un ideal. Pero es triste, es triste que el mundo vaya hacia allá, hacia como, si quieres tal cosa entonces tienes que pagar un montón de plata. ¿Puedo hacer eso, entrar en esas vainas? Porque es ahí, entonces no importa. Tal vez podamos aplicar a internet.org. Venga al futuro acá, de lío, o sea, no va a estar ahí en esa vaina, no me interesa. Tal vez podamos aplicar a internet.org, pero tanto así como, como de verdad, no sé, como estar en, tener tratos con compañías tan grandes para que la gente entre gratis adentro. Ok, venda la idea de que somos grandes. Sí. Yo sé que estamos en el comedor donde almorzamos, pero... Aquí almorzamos, también. Siempre lo decimos, ¿no? Y allá falta una pared. Sí, y eso estaba pensando, no creo que nos acasen en cámara, pero hay unas frases ahí de otra compañía, entonces tumbaron la otra, tumbaron la otra. Había otra frase en otra pared. Y esta era como la, esta era la peor frase, creo. ¿Y qué dio? La otra no era tan mala. En casa, no importa. Estamos hablando de proyectos que probablemente a futuro en Colombia no veamos en muchísimo tiempo, entonces hablamos de otros proyectos que nunca volvimos a ver. Ah, por cierto, si escuchan herramientas, es producto de que falta una pared y en la oficina que rompieron, digo, que abrieron, que abrieron, están trabajando. ¿Ok? Listo. Entonces, proyectos que nunca volvimos a ver. De Google y yo, que nos mostramos en el futuro y el futuro nunca llegó. Google Glass, definitivamente. El año pasado no escuchamos nada de eso. Eso lo lanzaron, ¿cuándo fue? En 2012. ¿12? Hace mucho tiempo ya. Y se hizo bastante bulla, por ahí pusieron a una señora que era, que trabajaba en el negocio de la moda, a ver si eso mejoraba. Y el año pasado, en Google y yo, calladísimos, y no supimos nada de Google Glass. ¿En este podemos ver algo o no? Es incierto. O sea, lo que pasó con Google Glass fue lo siguiente, o sea, el proyecto adquirió mucha popularidad cuando mostraron un video, mostrando a la gente que se iba a hacer, mejor dicho, una interfaz de realidad aumentada, increíble, que le iba a mostrar su calendario, que le iba a poder preguntar, usted iba a andar por la calle como un idiota mirando hacia el infinito y diciendo, Google, ¿dónde está la casa más cercana? ¿La casa más cercana? No sé, la librería, la librería. Era exactamente. Sí, continuo. De todos los ejemplos que puedo haber puesto. Y generó un impacto publicitario muy grande y después de eso, cuando se mostró el dispositivo, era atractivo, era bonito, se veía bien desde afuera, pero nadie sabía cómo iba a ser realmente usarlo. Una vez lo empezaron a usar, se dieron cuenta que la promesa era bien desmedida, que lo que entregaba el dispositivo no era lo mismo. Entonces, Google puso el proyecto en pausa. Pero, espera, ahí vamos a la pausa. ¿Usted lo usó? ¿Cómo fue eso? ¿De verdad fue tan desmedida la promesa? ¿Te lo usó en la calle? No, le usé en el edificio cerrado. No, no, no. Lo usó en el edificio cerrado y creo que alcancé a pedir pizza con el Google Glass. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es que quisieron probar un montón de tecnologías nuevas que realmente no funcionan bien. Por ejemplo, lo del sonido transmitido por vibración en los huesos. O sea, el Google Glass no tiene un parlante. Tiene un motor que vibra y la vibración transmite los sonidos por transmisión de los huesos. Eso suena un poco creepy. Sí, es muy loco. Porque la idea es que nadie más lo escuche sino solo usted. Igual se escucha. O sea, la gente afuera lo escucha. O sea, es un montón de tecnologías que querían que fueran fantásticas y no funcionaron bien. Entonces, a veces usted siente una vibración incómoda acá. No es muy grande ni muy notoria, pero la siente. El sonido no suena bien. La pantalla no es tan definida. No se ve tan bien. Es un montón de cosas. Y al final del día, Google Glass es básicamente tener Android Wear, pero en la cara. Y Android Wear no es que sirva para mucho. Entonces, la cara menos. Entonces, el problema con Google Glass es que fue un prototipo que alcanzó tanta popularidad que la compañía se vio en la obligación de intentar sacarlo al público solamente porque el público lo aclamaba. Pero no porque ellos creyeran realmente que ese era un dispositivo que iba a cambiar el mundo o que fuera revolucionario. Después, cuando se dieron cuenta que el prototipo no iba para ninguna parte, dijeron no, este siempre fue un proyecto. Era Project Glass. O sea, la cosa era que este es un proyecto y no es que en verdad vaya a llegar al público ni nada. Pero entonces Google dijo, ya no más. O sea, vamos a coger y vamos a ponerle, asignarle un líder al proyecto, vamos a asignarle un equipo y si ustedes no salvan esta vaina, lo cerramos. O sea, ya es como, ya no vamos a jugar a que estamos haciendo prototipos, podemos experimentar todas las veces que queramos a ver qué pasa. No, ahora ya le pusieron como un deadline y si no lo cumplen, si no entregan resultados, si no entregan un prototipo usable, dentro de poco que seguramente veremos un Google Glass 2.0. Y si ese fracasa también, se cierra el proyecto. Pero por ejemplo, Sony lanzó unas gafas horribles hace poco. Y las vende. ¿Ya están en venta? Sí. Tienen un cable tan grueso como este cable. Ese avión pasó aquí encima del techo. Era un helicóptero, creo. No, es un helicóptero. Léctores, ustedes que escucharon ahí, pongan sus comentarios. ¿Era un avión o un helicóptero? Exactamente. Lo que estaba diciendo de las gafas de Sony es que además que son gigantes, tienen un cable como de esto que entra aquí como si fuera, no sé, un aparato horrible dentro del cuerpo de uno y no sé hacia dónde van. Y no sé si lo de Microsoft es una provocación también hacia eso o quiere ir más allá. Porque yo todavía no me veo poniéndome nada en mi cara para interactuar con algo que pueda interactuar con mis dedos. A mí me parece que se están apresurando un poco todas las compañías en sacar este tipo de tecnología cuando el mercado nunca ha validado que necesite o esté buscando algo así. Igual es normal, o sea, es como que las empresas deben hacer eso, buscar y explorar nuevos mercados antes de que el consumidor los quiera para estar ahí desde el principio. Hay que esperar a que Apple los saque para que sean mercados. No, lo peor es que... Lo peor es que Apple... Pero lo peor es que últimamente Apple lo que está esperando es a que los competidores muestren. Los competidores se estrellen y ellos aprenden de los errores de los competidores y sacan su producto. Estamos hablando de cosas del futuro que nunca llegaron al presente. ¿Qué otras cosas salieron hacia el Google Live que nunca volvimos a ver? El Nexus Q. El Nexus Q. ¿Qué era el Nexus Q? El Nexus Q era una pelotita que reproducía medios. Yo le decía... Me acuerdo que en mi época, en mi blog personal le hice un review al Nexus Q. ¿Usted lo tenía? Sí, un amigo me lo prestó. Un amigo que fue al Ayo, lo trajo y me lo prestó. Y era misterioso porque era una caja grande. ¿Puedo ver el video? ¿Puedo poner aquí? Va a haber un link. Bueno, sí. En esta parte. Ahí es donde está la mano de Camilo. Pero era un aparatito grande, redondo, con una línea de colores. Alrededor. Que brillaba. Y básicamente lo único que podía hacer era... Al emparejarlo con NFC, usted podía decirle, ponga esta canción. O ponga este video de YouTube. Y tenía como... Sí, eso era todo. Revolucionario. Eso era todo lo que sí. Era grande y era pesado. Se podía conectar con Google. Era bonito. Por primera vez era bonito. O sea, cosas de Google no eran tan bonitas. Y eso fue como el principio de las cosas bonitas de Google. Inservible, pero bonito. Listo, vienen dos proyectos más. Es Ara y Tango. Son inservibles, pero bonitos. Ara está en pruebas en Puerto Rico desde hace... ¿Por qué está en pruebas en Puerto Rico? Yo nunca he entendido eso. ¿Qué pasa allá? ¿Quieren lo mandar a Puerto Rico? No sé. Allá no tienen impuestos. Pueden experimentar con humanos. ¿Cómo funciona esa vaina allá en Puerto Rico? No, todo porque la población es una población pequeña o no sé. Bueno, no sé cuántos habitantes tienen en Puerto Rico. Pero... No sé por alguna razón está en Puerto Rico. Y lo están vendiendo, pero... Ah, lo venden ya en Puerto Rico. Sí, lo están vendiendo... Usted puede tener un celular Ara en Puerto Rico. Sí, exacto. ¿Y hay reviews en internet? Aquí en esta van a ver un link... Estamos hablando de modular, de los módulos. Pues lo estaban vendiendo allá. ¿Lo estaban vendiendo? Sí. ¿Puedes confirmar esa información ahora mismo? Sí. ¿Producción? A ver. Sigan hablando de si Ara tiene futuro o no tiene futuro. Pero bueno, pero hablemos de Tango entonces un poquito. Tango básicamente es un Kinect. No, Ara, 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 Ara. Ah, bueno, listo. Terminamos Ara. Está bien. O sea, de verdad quiero un celular que tenga que comprar la cabana por separado, comprar... A mí me comienzo eso me emocionaba. Esa cosa no será como más caro que... Me emocionaba porque yo decía, ay, bueno, yo quiero un celular personalizado, quiero ponerle una cámara de tal. Si, digamos, yo quiero mucho almacenamiento, entonces le meto un módulo de almacenamiento de un terabyte, pero hay pocos fabricantes en eso, no le veo como que uno va a llegar y va a tener mil opciones de dónde escoger, sino como tres o cuatro. Ok. Y todas van a ser caras tal vez. Exacto. O sea, los componentes van a ser más caros que... Digamos, si salieran más compañías haciendo lo mismo, tendríamos el mismo problema de incompatibilidad, entonces este componente que fabrica tal empresa no me sirve mi otro celular y... A mí me parece que el problema es muy básico con Araya, es como si la fragmentación de Android ya era grande, porque la persona no puede tener el sistema operativo más actualizado que tiene Android porque no tiene el celular adecuado, porque esta marca está peleada, porque esta marca está peleada con la otra, porque el operador no quiere. ¿Cómo va a ser la fragmentación de Android con módulos específicos para cámara, batería, giroscopio, no sé, lo que quieran? Va a ser muchísimo peor. O sea, es como agregarle una facción más al problema que ya tienen, que es de fragmentación. Y además, si algo nos cuenta la historia que hemos visto en la venta de tecnología es que las personas siempre han podido armar su PC de la forma que ellos quieran. Van a un distribuidor y se compran su procesador, se compran, bueno, lo que quieran y arman su PC. Pero la gente no lo hace. O sea, es un público muy reducido el que hace eso. Es algo de nicho. Y la gente prefiere buscar cuál es bueno, entender cuál es bueno, confiar en su distribuidor y que le vendan un computador armado que ya esté funcionando. Es que ahora no está pensado tampoco para que sea una cosa masiva como cualquier otro celular de Samsung, HTC. Sí, sí. Pero lo que sí muestra esto es que, como para muchas personas, el celular se está convirtiendo en su primer dispositivo de entrada a internet e incluso su primer dispositivo de cómputo ever, o sea, por primera vez en su vida, pues se vuelve importante que existan esas opciones de personalización al igual que las existen en los PCs y en ese tipo de cosas. O sea, yo quiero que mi celular tenga una cámara de 30 megapíxeles y no la hay, me toca comprarla por aparte. Entonces la compro y se la pongo. Eso estaría bien. Pero eso es raro que... Eso es el mundo ideal y eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. ¿Qué pasó con Puerto Rico y ARA? Dicen que lo van a lanzar este año. ¿Que ya esté en ventas? No. Supone que hay una idea toda loca y algo estúpida de mandar con un carrito de comida repleto de módulos de ARA. Es una parte de la estrategia de Google, pero todavía no está en venta, venta, venta. No. O al menos en internet no me lanza la información. ¿En internet tenemos esa noticia? No. ¿Sí la tenemos? Sí, la tenemos. Que se están vendiendo ya. Al parecer Enrique reportó mal. No, es que dicen que en 2015 va a llegar. Ok. Entonces no está y les traigo el chisme la próxima semana. Todavía estamos en... Pero bueno, más allá de todo lo que podemos hablar de Google I.O., la parte más importante es Enrique. ¿Está emocionado por ir al Google I.O., por ir a conocer a toda la gente? ¿Qué tal? ¿Usted ve a Larry Page ahí? Y lo sale... ¡Larry, Larry! Está asustado por viajar en avión. Usted le tiene miedo a los avionetes. No. Usted le tiene miedo a los aviones. Yo no tengo miedo a los aviones. Yo amo los aviones. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuéntame. Son sentimientos encontrados porque, pues sí, me emociona bastante, pero también es como... Hay algo de estrés en ir allá a trabajar. Hay algo de ansiedad. Claro, pues que yo tenía que trabajar, mijo. La primera vez que voy en... ¿En qué? En un evento. Pues me voy a un evento de... De la magnitud. Categoría. Eh... No sé. No sé qué tanto me van a apoyar ustedes desde acá. No, pero que voy a ser. Yo voy a estar en otro lado. También lo voy a estar en Cartagena. En un evento de Huawei. Pero yo voy a estar acá apoyando a Enrique. Muy bien. Todo lo que pueda. Hacemos hangouts, lo que haya que hacer. La verdad, la verdad... Es como ya muy pocos días antes del viaje. Es como, bueno, ¿qué vamos a encontrar allá? Tengo mucha expectativa de muchas cosas. Sí. Y, pues vamos a ver. Enrique, usted tiene que llevar una maleta vacía. Lo importante es que traiga covasguitas gratis. Tiene que llevar una maleta vacía y hacer todas las filas que vea. Cualquier USB que le den, cualquier pin que le den. Sí. Todas las filas que vea. Y llega ahí y pregunta, ¿es gratis? ¿Es gratis? Bueno, y dice, coge, ya, listo. Ya, acá y lo rifamos con los lectores de... No, yo nunca me he hecho aquí. Es como. Las rifadas acá siempre son un complique. Sí, son un complique. Bueno, bueno, entonces, toda la gente tiene que estar muy pendiente de enter.co. Tango. Ah, Tango. Es otra cosa linda que no va a funcionar para nada. Porque tiene pinta de hacerlo. Lo que pasa con Tango es que al igual es otro producto muy de nicho. O sea, estamos hablando de un futuro ideal donde todas las personas van a tener una cámara de tercera dimensión a pegar al teléfono celular que va a mapear en tiempo real todo su entorno. Vale. O sea, yo para, como un usuario normal, o sea, que no trabajo en el sector de la construcción. O diseño o alguna cosa así. ¿Para qué me sirve un aparato? Yo iba a decir, ¿para qué, putas? Sí. Sí, pues, él después quita las groserías con un pitido, ¿cierto? No. Sí. ¿Para qué me sirve algo? Se ha insurado. ¿O sea, para qué? No, no tengo ni idea. Sí, o sea, más allá de ahí, ¿qué puede hacer? Puede llegar algún, ¿qué? Algún desarrollador y puede hacer un juego con eso. Y ya, ¿qué más puedo hacer? Pero siguen siendo casos de uso muy específicos que, la verdad, las personas no necesitan en su día a día. No están solucionando ningún problema inmediato para el gran conjunto de consumidores. Entonces, son esos proyectos que van a verse adoptados, sí, pero nichos muy específicos para personas muy específicas y que nunca se van a volver algo de los consumidores de todo el mundo. Y yo creo que ese es un problema ya con los consumidores y es que cualquier cosa que sale nueva y que como las empresas ya están acostumbradas a venderlas y los medios a mostrarlas, todo el mundo está esperando en qué momento esto va a llegar a mi smartphone. Y es como, nunca, no, no va a pasar porque no le sirve para nada, eso no le va a servir. Llevamos cinco años hablando del lector de retina. De retina, creo que ya hay un smartphone que lo tiene y es como, qué peligroso. A mí me parece súper feo eso porque yo no me veo que me llegue una lucecita en el ojo. Todavía no estoy preparado para eso. Bueno, ¿qué otros temas? Ah, bueno, no, ya hablando de eso. No, que estén pendientes obviamente de Enter.co para todo el cubrimiento. El señor Enrique Cuartos va a estar allá, va a estar viajando, va a estar haciendo hangouts, va a estar haciendo notas, va a estar entrevistando, va a estar haciendo todo lo que, pues, no sé, muchos de aquí quisiéramos estar haciendo allá en Google I.O., al menos este señor de acá. Sí. Y, pues, bueno, es como una gran oportunidad y obviamente vamos a tener un cubrimiento de acá, de allá. Entonces, creo que va a haber otro mejor lugar que puedan encontrar en la red aquí en Colombia. Igualmente los invitamos a que comenten qué esperan del Google I.O., si tienen algún encargo específico. Sí, 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 sí. No sé. Encargo de buscar, no de me puede comprar allá. Con encargo de como, Enrique, averigüe esta cosa. ¿Qué ha pasado con este proyecto de Google? Sí, eso sería perfecto. ¿Qué pasó con otra persona? Eso es, perfecto. Entonces, escríbanlo en los comentarios y ahí estamos. Y entonces vamos con el siguiente tema que es que Spotify cambia de enfoque y es una nueva aplicación ahora. La verdad, más o menos, la onda que están manejando es como Spotify Now, ¿cierto? Es un, sí. A ver, ahora le quieren incluir video, le quieren incluir los podcasts, le quieren incluir otro tipo de material. ¿A qué responde esto? Responde a que tenemos competidores que están entrando al mercado que realmente no son competidores como, ¿cómo se llama esta cosa? Como Tidal. Como Tidal. Entonces, queremos que Spotify tenga podcast, que tenga video, que tenga todo ese tipo de cosas. ¿O podríamos, no sé, otra aplicación ya nos deja felices con eso? Pues a mí me parece que no es como que yo quiera o que los consumidores quieran, pero es una oportunidad que la empresa debe aprovechar. Porque ya tiene una masa crítica de usuarios importante, que es un número que hay que ser considerado. Y después de eso, pues, ¿cuál es el paso siguiente? O sea, una empresa se tiene que plantear eso todo el tiempo, cada vez que logra metas. Y es como, ¿y ahora qué? Pues entonces hagamos podcast. ¿Y ahora qué más? Pues produzcamos nuestro propio contenido en video, empezamos a patrocinar artistas propios, creemos una casa disquera. Ese tipo de cosas que pueden hacer que la empresa crezca exponencialmente. Y es normal. Sí, eventualmente era el paso lógico de Spotify. O sea, ellos quieren volverse el peso pesado del entretenimiento a través de los dispositivos móviles. Spotify fue mi opción de salirme de la piratería de la música. Ah, sí, total. Es como, ay, no, los colombianos no hacemos piratería. Sí, sí lo hacemos. Y esa fue mi opción de salirme de la piratería. O sea, ya no me interesa descargarme porque ahí están. O sea, el nuevo CD de Monfort and Song que yo, ay, me lo puedo haber descargado. No sé, Kikaz Torrent. No entra en ese sitio. Enter dice que no entra en ese sitio de Torrent. No, está mal. Está ahí. Ya está el álbum y lo puedo escuchar. Pero hay una cosa que yo he sentido con los servicios de streaming y no solamente con Spotify. Y es que ya ahora la música, o sea, tengo menos arraigo a ciertos artistas. Porque antes uno como que se compraba el CD. Se esforzaba para conseguir la música. Lo bajaba ahí rápido y lo tenía y sabía que lo tenía y lo escuchaba mucho. Ahorita usted lo escucha esta semana y la próxima probablemente ya no se acuerde. ¿Ni quién lo había escuchado? A mí no me pasa. Pero tiene algo de sentido. Tiene algo de sentido porque Spotify le abre a usted ya toda la música. Es demasiado. Ponga la palabra que quiera y está ahí. Ponga el género que quiera y está ahí. Eso me parece importante de Spotify. Y es lo que me parece interesante de que puedan hacer cosas más adelante con videos y ese tipo de cosas. Porque hay peleas que están medio perdidas con una piratería y uno es cine y televisión. Sí, existe Netflix que es muy bueno. Pero la serie más popular del mundo también es la serie más pirateada. Exactamente. ¿Tú crees que Spotify en algún momento le puede pisar los talones a Netflix o a otro? No, yo creo que va a intentar encargarse con YouTube. Que en el momento no tiene el cómo. Porque todo el contenido está en YouTube. Todo el contenido de música, de artistas, de videos musicales nuevos. Todo llega primero a YouTube y de ahí se distribuye. Bueno, digamos Spotify lo que puede hacer es simplemente coger a un gran artista y decir ponga su video aquí primero. Imagínense que ahorita Taylor Swift se volvió un... El video de ella rompió. Rompió YouTube y se volvió uno de los más vistos. Increíble. O sea, coja Spotify y que Spotify dé la plata, le dé una mayor distribución o una mejor calidad de distribución. Sí, exactamente. O al menos un mejor trato y le diga ponga aquí el video primero. Sí, aunque Taylor Swift sacó toda su música de Spotify, no importa. O sea, con tal de que donde está la plata están los artistas. Ah, sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. O sea, Tidal existe porque supuestamente es una cosa para salvar a los artistas, pero es para salvar... Pero al final es para ganar a dos o tres, cuatro artistas. Para salvar a Jaycee y a Villanueva. A Jaycee y a Villanueva. Exacto. De ahí no pudimos viajar todos los vuelos en primera clase. Maldito Spotify. Exactamente. Yo no puedo contratar meseras vietnamitas. Me tocó contratar, no sé, filipinos. ¿Filipinos son más valios que los vietnamitas? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más caro, audiencia? ¿Un mesero filipino o un mesero vietnamita? No, yo creo que un vietnamita por lo de la guerra y esas vainas. Y todo el mundo piensa en Vietnam, que es un... Es basa ahí de arroz y napalm. Eso es Vietnam. No mentira, sea alguien de Vietnam. Todos los queremos. Los queremos. Pero mi punto que es ese, o sea, Spotify puede competir con YouTube atrás de ese tipo de cosas. Y ahorita que estamos hablando de podcast, ¿cómo no...? O sea, ¿por qué no coger todo ese mercado de los youtubers? Que también es lo que llena. Ah, sí, total. Y si yo tengo la oportunidad, o sea, si Spotify muestra y abre cómo funciona su plataforma, ahí vamos a estar nosotros. Sí, obviamente. Porque la gente está en Spotify, Deezer también abrió su plataforma. Más que vayamos a hacer la gran ficha en la competencia de YouTube y Spotify, pero sí, podríamos estar ahí. Pero, o sea, lo que importa es que la gente que crea contenido funciona también como nosotros. Donde esté la gente, ahí vamos a estar. Exacto. Entonces, pues, si Spotify tiene esa masa crítica de usuarios, tiene que aprovecharlo. Sí, ya sabemos que hay medios de comunicación, hay metidos, VICE, ESPN. Y lo más probable es que eso le va a salir muy bien. O sea, a Spotify este cambio que están haciendo le va a ir muy, muy bien. Ahora, ¿creemos que esto va a estar también para el servicio gratuito? No. Por ahí hay los podcasts. Sí. No, mentira, pero con comerciales que interrumpan cada cierto tiempo. Claro, va a haber comerciales de reggaetón como normalmente hay. Como sigue la lista urbano en Spotify. Para mí lo peor del mundo es usar Spotify gratis. Yo recuerdo que yo lo usaba y era como, ah, esto es genial, Spotify es genial. Y luego pagué y nunca dejé de pagar. No sé cómo fue eso, como que probamos el mes gratis. Sí. Y fue como, necesito pagarlo, es tan simple como eso. Sí, exacto. Pero digamos, Spotify tiene eso desde su lado. Que es de esas cosas que uno puede decir hoy en día que encontraron la forma de combatir con la piratería, con la piratería. Esa es la verdad. Spotify lo logró y esperemos que lo siga haciendo porque, sí, la piratería es más barata, más no sé qué, pero si encontramos una forma de que sea legal, de que algo le llegue a los artistas y de que uno ponga ahí y no se sienta como un ladrón, pues creo que entre mejores cosas salgan, pues mejor para todos. Pero las disqueras están bravas. Con todo el nuevo Spotify. Obvio. Pues sí. La semana pasada no estábamos hablando que las disqueras le estaban exigiendo a Spotify que eliminaron el servicio electrónico. Pues era Apple presionando a las disqueras para que presionaran a Spotify porque Apple va a lanzar su servicio de streaming pronto. Ah, verdad, listo. Ah, pues eso es la... Creo que eso, no nos olvidamos eso al principio, pero es básicamente una de las cosas por las cuales ahorita Spotify lanza este evento y dice como que, hey, tenemos esas cosas nuevas, por favor no se vayan a Apple. Es probable que dentro de dos, tres semanas quise el evento de Apple. ¿Y qué puede ofrecer Apple que no ofrece a Spotify? Pues que ya tiene una plataforma grande de entretenimiento, películas, tiene, bueno, un montón de, un montón de cosas, pero no, creo que Spotify tiene la pelea ganada definitivamente. Listo. Pero Apple ya tiene lo de podcast listo. Sí, solo es como unificar todo en una sola herramienta. ¿Queda unificar iTunes con video de bits? Todo iTunes con todo. Yo pensaría que eso es como lo mejor porque es como el lugar para encontrar entretenimiento. Con todo, o sea, todos los juegos que hay, todos los juegos que hay. Sí. Eso sería como un game changer. Sí, pero pues... O como se pronuncia. El problema es que no es tan fácil porque por los acuerdos que tienen con los proveedores de contenido, o sea, como Universal no va a dejar tan fácil que sus películas se estén en una misma oferta con las películas de otra gente. Esa es una charla que se tiene que hacer despacio con todos los proveedores. ¿Quién sabe si ya se hizo? Pero ya la están haciendo porque pues sabemos que Apple está presionando disqueras para que hagan presión sobre Spotify porque no va a estar hablando con productoras. ¿Qué va a pasar con otros servicios como Napster, Ardio? Los vas a ir regalando ahí Tigo y demás. O sea, los que no tengan la capacidad, o sea, los servicios que no tengan la capacidad de tener una oferta unificada, tanto de video, podcast y música, van a desaparecer o van a tener una audiencia muy, muy reducida. Sí, no, lo regalan ya. Exacto. Llega ahí UF y regala una vaina así de esas cosas. Sí, bueno. ¿Qué sigue en nuestra lista de temas? Sigue que... Ah, vimos un montón de fotos filtradas desde el set de grabación de Suicide Squad en que vemos ya cómo se ve ya el leto como el nuevo Joker. Terrible. Terrible. Entonces, ¿se ve terrible? Se ve como un niño chiquito, rebelde, que está ahí peleando con la novia. Yo tuve un problema con la primera imagen que yo tuve oficial de Jared Leto y fue que nosotros, no sé qué estábamos haciendo, estamos celebrando. Estamos borrachos. Estamos, esa. Estamos bien borrachos y nos pareció fantástica y nos pareció genial. Borrachos. Muy bueno. Y yo me acuerdo que el community manager, que es César... Sumoza. Sumoza. Gracias. Y él me mostró la foto y dije como, wow, qué Photoshop tan chévere. Porque yo no pensé que fuera real. O sea, no pensé que fuera como demonios. Entonces, es el nuevo Joker y efectivamente sí lo fue. Y había unas cosas que tienen a todo mundo como medio... Y son los tatuajes. Y todos pensaron que los tatuajes no iban a ser, por así decirlo, definitivos. O sea, David Ayer, que es el director, sacó la foto en el 75 aniversario del Joker. Y todos pensamos como, ah, puede ser a modo homenaje, puede cambiar, pero no, no cambió. ¿Pero en las fotos se ven los tatuajes o no? Sí. Sí, sí, se ven los tatuajes. Y ese tatuaje que odio personalmente... El de Damage es muy cheesy. Sí, súper cheesy. Es como el Joker necesita que diga aquí, estoy loco. Sí, no. O que tenga aquí las risitas. No, es como si ya tuviera el pelo verde y la cara blanca. Sí, o sea, como que, ja, no necesito que pongan acá, ja, 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 porque yo me río, porque soy el Joker. El Joker no luce bien. Ahora, vamos a jugar de abogado al diablo, obviamente, y vamos a decir que fue lo mismo que pasó cuando salió las imágenes de Hit Ledger. Que todos decían, como puede ser este tipo, como puede ser el de... Blackburn, 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 Blackburn. Creo que lo dijimos mal, estamos seguros. Blackburn. No son fans ni no saben pronunciar. Boner, Montaigne. Entonces tenemos Boner, Montaigne y todo el mundo dijo, este tipo es lo peor que le puede haber pasado a Batman. Y fue un... O sea, y es lo mejor que le puede haber pasado a la franquicia de Christopher Nolan. O sea, esa película se hizo la más famosa. O sea, Batman Inicia fue famosa, pero Batman Inicia no rompió récords. Pues llegó El Caballero de la Noche con ese tráiler, con Hit Ledger y lo rompió. Ahora, obviamente, tengo que esperar a ver qué hace Jared Leto como el Joker. Nosotros nos estamos diciendo que por el aspecto y que entonces no sea igualito y entonces ya es una porquería y no. Te pasa que también se le está midiendo con la regla de que viene un personaje muy fuerte y como que tiene un reto grande de superarlo o no dejarse opacar por eso. Sí. ¿Y puede lograrlo? Ah, por supuesto que sí. Jared Leto es un actor que tiene un rango muy, muy grande en sus interpretaciones. ¿Sabes qué pasa? O sea, Jared Leto tiene... O sea, para este punto de su carrera tenía más experiencia actoral o más renombrada que lo que era Hit Ledger. Sí, total. Entonces, podemos... O sea, yo confío mucho en su actuación. Visualmente es mi problema. Visualmente es... Lo de los tatuajes, la gente lo defendía poniendo una portada de... Si no me equivoco es... Ah, sí. Es cubrir toda la pantalla. Xbox, todo el mundo. El caso es que todo el mundo defendía los tatuajes con una portada de un cómic que se llama... Si no me equivoco es Batman and the Boy Wonder All Stars. Una vaina que escribió Frank Miller y lo dibujó Jim Lee. Y en ese había un solo número en que el Joker salía tatuado. ¡Uno solo! Y la gente defiende los tatuajes con un solo número y pone la portada y no sé qué. No podemos defender los tatuajes a través de los cómics porque el Joker no tiene tatuajes en los cómics. Entonces, visualmente los tatuajes creo que son lo que le está bajando mucho al personaje. También hay que pensar que David Ayer, a pesar de que es un buen director... Que ha sacado unas películas como Fury, como Event of Watch, también ha sacado muy malas como Sabotage. Pero muy malas. Esa era una película... Era con Arnold Schwarzenegger. Era muy mala la película. Entonces, no tenemos tampoco al gran director... No tenemos a un Christopher Nolan acá para que nos asegure que tal vez la primera entrada del Joker sea la mejor entrada del Joker. Tocaría esperar. Igual sabemos que tal vez tenga un cameo en Batman v Superman. Así a modo de flashback. Va a tener una aparición pequeña. Pero por ahora... El aspecto está mal. Pero nos estamos apresurando también. Porque los detalles que sabemos no son como una gran cantidad de detalles. Es lo mismo de siempre. Miramos ahí qué ha hecho el director, qué ha hecho el actor y que el actor se ve muy mal. También es que parece que Jared Leto estuviera disfrazado para una fiesta Halloween. Sí, o sea, el pelo se ve muy brillante, se ve muy limpio, se ve... Si Jared Leto estuviera disfrazado del Joker, estuviera disfrazado así. Sí, está terrible. ¿Y qué opinamos del carro que tiene ahí el Joker? Me parece que sigue, o sea, como que solidifica más la imagen de inmaduro, de niño mimado, que es lo que se ve en las imágenes que están en la fotografía. Que es como una pelea con... Lo que le digo, parece como si estuviera peleando con la novia en la calle, un niño mimado de papá y mamá, que le dio por pintarse el pelo de verde, porque está súper loco. Vamos a decir lo que visualmente está mal. No estamos diciendo que el actor vaya a estar mal. No, no sabemos. Que es lo que la gente sale a defender ahí. Pero es que Heath Ledger decían... Sí, todos sabemos la historia de Heath Ledger. O sea, cada actor que sale para una película de cómic, todo el mundo lo defiende sacando el tema. Pero gráficamente se ve mal. O sea, las fotos se ven mal. Y pues eso es lo que podemos hacer por ahora. ¿Qué más temas hay en nuestro listado? El siguiente tema es el review de una de las películas que yo creo que hasta ahora es una de las mejores películas del año. Mad Men. Que es Mad Men. Vimos el final de Mad Men esta semana. Vamos a hablar de Mad Men. ¿Listo? ¿Qué nos pareció Mad Men? Mad Men, me parece que... ¿Cómo se llama? Don Draper llegó a donde debería llegar. ¿Qué? Don Draper llegó a donde debería llegar. Pues cuando se aplicó la pintura cromada en la boca. Bueno, en serio, no, 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 probablemente pronto tengamos un review de Mad Men. Espero. Pero ya tenemos el de Mad Max. Mad Max. Fury Road. Que fue el gran regreso. Exageradamente. ¿Emocionado? Emocionado. Como que todavía no lo había superado. El martes pasado que llegamos a la oficina. Creo que no lo ha superado todavía. No, todavía no. Es muy buena. ¿Por qué? Es muy buena. Porque literalmente la película es un montón de acciones y en fin. Y un director toma muchos riesgos al hacer esto porque la película puede ser repetitiva. Uno puede decir como a otra explosión. Pues pongámoslo. El mejor ejemplo es Transformers. Sí, exactamente. Eso, listo. Michael Bay. La última película de Transformers era larga y aburrida porque era el mismo. Exacto. Boom shit siempre. ¿La misma qué? La misma mierda siempre. La misma mierda siempre. Entonces, el problema. Entonces, lo que yo tenía miedo es que Mad Max fuera mala. Tenía mucha fe, tenía muchas expectativas porque los trailers se veían asombrosos. Y cuando la vi, era tal cual como los trailers y mejor. Era mucho mejor. Con los trailers, a mí me pasó que yo en el trailer veía y yo decía, no quiero ver más trailers. Exacto. Toda la acción está en el trailer. Exacto. Y no, es mentira. El 80% de la acción está fuera de los trailers. Es increíble. Es demencial. Mad Max es una película redonda y eso es algo que se extraña mucho hoy en día. A pesar de que no sea una cosa ahí con la trama más enredada, que no necesita hacerlo. Muy complicada. Lo hablábamos como que el martes o el lunes, no me acuerdo. No, el martes. Acerca de que como la gente como que no se ubica en el género cuando va a ver la película. Entonces, como que esto es acción. Y es acción de la buena y no acción de la mala, tipo Rápido y Furioso, tipo Transformers, que es una acción ahí ridícula, que es una acción ahí con malos personajes, con malos diálogos, bueno, aunque Mad Max no tiene diálogos, con mal desarrollo, pero Mad Max es una película redonda, que está bien desarrollada, que tiene buenos personajes. Que tiene buenos diálogos. Que uno se encariña con los personajes. A mí me pareció sorprendente encariñarme con el calvito este blanquito. Con Knox. Me pareció increíble porque yo pensé, cuando lo vi desde la primera escena pensé que iba a morir ahí rápido. Rápido, sí, que era un personaje secundario. Y avanzó, se fue construyendo y se fue construyendo y fue el que más se construyó de toda la trama y al final fue como, bueno, cuando pasa lo que pasa es como miércoles. De verdad, uno se encariña con los personajes de Mad Max y eso es extraño. No, es súper recomendada. No, es súper recomendada y eso es una discusión que quiero tener acá y es como, esto es lo que necesita el cine en acción. Sí, pero algo que yo hablaba con Mateo Santos también era como que no podemos abusar de la misma forma en la que se está abusando del género de los superhéroes de una cosa como Mad Max. O sea, no puede salir el otro año otra Mad Max porque sería... Ah, pero ya están planes de Mad Max, de Wastelands. Yo sé, yo sé. Pero la cosa es que tiene que haber un tiempo prudencial entre entregas. ¿30 años? No, no, 30 años como entre... Pero el tiempo prudencial son los dos años que se demoran salir una secuela. Me parece que sí, estaría bien dos años, pero es que también tienen que reinventarse poco a poco porque algo que le pasó a la primera saga de películas de Mad Max es que para la tercera ya la gente estaba un poco cansada. Entonces, esto le puede... Porque fue un año, una película. Pero digamos, que la gente esté cansada, eso es difícil de medir porque digamos uno dice como la gente ya debería estar cansada de Transformers y sale Transformers y sale la película maldita en China. Yo no creo que sea que uno se canse así. A veces uno sale de una película y uno dice... O sea, por mí, si ya es la segunda parte, compro la boleta y entro a la siguiente película. Sí, yo no creo que sea... Además, mi lío con que salga una muy rápida es que utilicen la misma fórmula, me refiero a que sea la misma cosa. Una persecución en carretera. Exactamente. O sea, tiene que ser otra cosa distinta. Sí, tiene que variar. Me gustaría ver más personajes. Qué vaina que tal vez a Furiosa no la veamos en la siguiente... Probablemente no. Sí, no la veamos. Aunque de pronto la fuerza en el hecho de que es el personaje más querido de toda la película y que aclaman todos los fans. Los fans mueven decisiones. Listo, más Max fue increíble, pero ¿qué tuvo de malo? A mí personalmente yo casi no le veo nada mal. Yo le discutí una cosa y fue que Max, el personaje principal, pudo haber sobrado como el 60% de la película, 70% de la película, porque la protagonista era Furiosa. Entonces, ustedes me decían, es que no hay problema, pero es que salió y hizo algo, sí, pero este tipo no es Silent Bob, no es un personaje que sale como al final y dice algo y dice, no, es Mad Max. Entonces, sentir que sobraba un montón de película no se sintió tan bien, pero igual no le bajaba lo suficiente a la película, porque obviamente es una pieza maestra. Es un colío que tiene Mad Max. Que Mad, que Mad, siempre digo Mad. Que Max se siente irrelevante en una buena parte de la trama. Ese es el gran lío. Pero el resto es, o sea, no tiene otro problema. Tiene buenas actuaciones. Visualmente es increíble, estéticamente es increíble. El mundo de Mad Max está, o sea, está aún más loco que siempre. Es un desierto varío, pero es muy bonito. Sí, no, y está más loco que siempre. O sea, desde la primera escena, desde que lo agarran, desde que lo llevan allá, como se llame, ¿dónde estaban? A la Ciudadela. A la Ciudadela, ese es el nombre que tenía, en la Ciudadela. Sí, cítate debo. Ah, George Miller. Y otra cosa es que George Miller, ¿cuántos años tiene para hacerse una película tan increíble? Y ya tantos años que han pasado desde que las... ¿Cuántos fue? ¿30 años? ¿20 años? No acuerdo. ¿Cuánto pasó? 30 años. 30 años es mucho tiempo. O sea, yo aseguro que en 30 años Christopher Nolan no sé si va a estar haciendo las más películas buenas. De hecho, ni lo hizo con Interestelar. Entonces... Eso puede causarle muchos trolls, ¿no? No, yo creo que ya pasó. O sea, a mí también me gustó mucho Interestelar, pero yo salí y ya la volví a ver y reflexioné. Y ya la superó. Eso es estúpido, pero igual es buena película. Entonces, lo que queremos ver ahorita de acción. Ahorita las películas que quedan para la acción... ¿Qué queda? O sea, ya el año se acabó. No. Ya salió Mad Max y listo. No, ya salió Mad Max y listo. ¿Qué más quiero ver? Yo soy feliz por este año. Por ahí unos reviews de Tomorrowland que es como ahí... Pero Tomorrowland no es acción. Sí. Ah, no, no. Pero me refiero a grandes películas de... Grandes películas hay que verse Tomorrowland, obviamente. Pero pues... Que ya salió en reviews y se quedó como floja. Sí se ve buena. Yo vi los cortos y... Me la voy a ver, pero no... Es que yo confío mucho en Brad Bird. Brad Bird es un tipo que no ha hecho películas malas. O sea, hizo Los Increíbles y hizo Misión Imposible 4. Sí, Misión Imposible 4. La mejor Misión Imposible. Misión Imposible y Los Increíbles es una gran película animada para toda la... De toda la... Sí, para todas las edades. No infantil, para todas las edades que son dos términos distintos. Pero bueno. La conclusión es, tiene que verse Mad Max Fury Road. Y bueno. Listo. ¿Qué más tenemos en nuestro listado? Estos serán los demás. Ah, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es leer comentarios. Listo. De los punk pasados. Porque eso lo estamos haciendo con... Ay, carajo. Hice click donde no era. Lo estamos haciendo con El Cuervo de Cuatro Ojos. Que es el programa que hacemos con Mateo Santos. Y que aquí produce el señor. Entonces vamos a leer aquí comentarios. Que pues para qué vamos a hacer un podcast en que estamos todos opinando. Vamos a pedirles que opinen y no vamos a interactuar con ellos. Pues ahora sí vamos a interactuar. Así que comenten. Entonces tenemos a Tuxerito que nos dice que me gusta ese estilo de publicar contenido. Porque se exponen los puntos buenos y malos de varias personas. Y no solo el de una persona. Como en los reviews normales que hacen. Aunque se está hablando de los reviews ya publicados. Deberían probar al menos una vez lo contrario. Discutir aquí un tema. Y después sacar los reviews escritos. Teniendo en cuenta lo que todos concluyeron. A ver qué tal sale. Pasa algo con eso Tuxerito. Y es que no podemos tener como a toda la reacción haciendo la misma cosa en un tiempo. Sí, exacto. O sea, cuando hacemos esto son tres personas con la reacción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan? ¿De qué? O sea, no deja de ser subjetivo la opinión de otras personas a la edad de una. O sea, no hay. Sí, exacto. No hay a decir. Y además, quiero que los lectores que vean esto que siempre se quejan que los reviews son subjetivos. Sí, todos los reviews son subjetivos. Lo son. O sea, no puede haber un review exactamente. No hay una forma. Lean cualquier review en cualquier punto de la red. Vean a cualquier youtuber, a Chris Stockman. No sé. Todo eso es subjetivo. O sea, ningún review es subjetivo. Olvídense de eso. Y nosotros confiamos acá en lo que puede hacer Enrique Cuartas con su review de los celulares. Lo que puede hacer aquí el señor con videojuegos y con películas. Lo que puede hacer yo con series, videojuegos y lo que vaya a hacer review. Confiamos en la reacción. Y el ejercicio de hacer un review no es simplemente verlo. Y llegaría aquí comentar dos, tres párrafos. Hay dos, tres letras como hacen algunos. No, es un ejercicio de sentarse y pensar como, bueno, esta película que tuve bueno, que tuve malo, tan, 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 esto, 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 lo otro. Y construir un texto de eso es un trabajo bastante formado. Entonces, nos gusta. O sea, obviamente este tipo de espaldas son para discutir los temas, pero probablemente no los vayamos a poner para reviews. Exacto. Y vamos con los comentarios de YouTube, que tenemos cuatro comentarios. ¡Hala más dura! ¡Wow! Tenemos cuatro comentarios en YouTube. Entonces, Javier Garzón dice que hablan de lo malo, de lo ilegal, de saber de tecnología. ¿Pero qué es tecnología? ¿Cuáles son las políticas para el uso de tecnologías open source o libre? ¿Qué es tecnología? Bueno, o sea, es una pregunta supremamente filosófica. Tecnologías como cualquier avance científico que se utiliza para mejorar la vida de las personas día a día. Es como la aplicación industrial de las ciencias grandes. De hecho, me acuerdo yo en una clase que tuve... ¿Y qué? Hay una frase que dice John Stewart que es como, la tecnología es ciencia, pero útil. Porque mucha gente tiene que pensar que la tecnología son los aparatos, pero no es eso. De hecho, es como la aplicación del conocimiento en crear esas cosas, pero no es solamente el aparato per se. Exactamente. Y si nos vamos al contexto normativo de esto, pues, el ministro de las tecnologías de la información y la comunicación tendría que encargarse como de muchas cosas. Pero, pues, por eso se llama tecnologías de la información y de la comunicación. Que se refiere específicamente a un tipo de cosas. Entonces, vamos con Diego Villada que dice que siempre ha sido fanático de los formatos Enter Punk. Pues, permiten conocer y discutir opiniones y temas con más profundidad. Siempre los he tenido como referencia. Los contenidos de Enter.co los consumo a través de Google+. ¡Wow! Así que espero que la comunidad de dicha red social siga creciendo. Saludos desde Manizales. Pues, gracias Diego. Pues, digo que ya es un lector de hace mucho tiempo. Sí, muchas gracias. Tengo que comentar. Esto se llama Punk 2.0 porque tenemos que ponerle un nombre. O sea, sí, es Punk 2.0, pero efectivamente sí es retomar en cierta forma un esfuerzo que se había hecho antes. Pero es diferente porque el corazón del Punk, como lo mencionó también José Luis Peña Redonda en el Punk pasado, era peleas. Era como enfrentamientos discutiendo. Y aquí lo que estamos haciendo es ser nosotros mismos y aportar nuestro punto de vista único. Exactamente. ¿Usted está haciendo eso mismo? Sin necesidad de que haya una discusión. Aquí el único problema es quererlo de internet.rg, pero nada más. Vamos con Johan Salazar, que dice que le gusta este formato de radio con webcam, que se siente como una emisora de tecnología. No la había visto en Colombia. Básicamente eso es. Sí, eso es. Pues, un radio con webcam es un podcast. Sí, eso es. Básicamente. Y la emisora de tecnología. Me gusta que diga eso que no los ha visto porque Blue Radio tiene una y me alegra que no escuchen Blue Radio. Y que vean es la de nosotros. Blue Radio tiene una cosa que se llama, no sé cómo se llama, pero ellos tienen una sección de eso. Y Rodrigo Rogirigo Duarte. Mi hermano. ¿Quién será? Un saludo a mi hermano. Dice que suena un chilludo horrible el micrófono de David. Espero que eso esté corregido todos los días. O sea, la cosa es que para nosotros, cada vez que hacemos esto, es una prueba de sonido nueva. Y estamos en una labor de mejora. Todo está haciendo prueba. De hecho, voy a aprovechar para hacerle publicidad a nuestro Snapchat. Hoy nos dimos cuenta. ¿Qué? ¿Por qué nadie ve nuestros snaps? Porque nosotros abrimos una cuenta de Snapchat y mucha gente nos siguió, pero no teníamos ni idea por qué nadie veía los snaps en nuestra historia. Y es porque en Snapchat hay una opción que hace que solamente las personas que uno sigue, que uno agregó, puedan ver los snaps. O sea, ya lo cambiamos. Y este va a ser el primer snap donde, bueno, estamos desde Pong 2.0. Camilo, saludos a nuestra audiencia. Pueden ver este post publicado dentro de muy poco tiempo en inter.co, donde vamos a discutir mucho sobre. Y ahora el siguiente. Y lo aprendemos para la historia. Mucho sobre. Eso ya lo voy a hacer. Wow, nos vamos a hacer Snapchats. Pero tenemos un buen tutorial. Bueno, ya le haré los comentarios de Facebook, pero no tiene nada de daño. Donde vamos a aprender todo sobre Google I.O. y muchos temas más. Así que no se lo pierdan y estén pendientes de enter.co. Esa que está allá es la pared que tumbaron. Ah, sí. Ahí está. Entonces hacemos un recorrido así. Entonces ya sabes, si están viendo esto en YouTube, si quieren ver la pared que tumbaron, tienen que ver Snapchat de enter.co. El Snapchat es enter.co. Uno diría, ¿puedes re-snap... Re-snap-chatear las historias públicas? ¿Re-snap-chatear? ¿Re-snap-chatear? Bueno, le di a los comentarios de Facebook, pero se cayó en Internet. Entonces, no puedo... Si pusiste un comentario en Facebook, la perdiste. Entonces, bueno, esto fue más o menos todo el programa que tenemos en Pong. Más o menos, no, pues este fue porque... Este fue el programa de Pong 2.0. Muchas gracias por estar acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguir a nuestros integrantes, Enrique Cuartos, en arroba Enrique Cuartos. A Camilo Martínez, en arroba Escritor de Cosas. Y a mí me pueden seguir en arroba David Duartech. Tech. La idea es que sea David Duartech. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. Chau. ¡GraciasAME¡-se! Gracias.